Terelu Campos desvela en una sola palabra cuáles son sus sentimientos ante la abrupta cancelación de Sálvame. La noticia de la cancelación de Sálvame no deja de colear por todas partes desde que trascendió. No se habla de otra cosa y sin duda alguna es la bomba televisiva de este 2023. La nueva directiva de Mediaset busca unos contenidos familiares y diametralmente opuestos a aquellos que solía emitir el magazine de la fábrica de la tele y por ello han determinado darle un final definitivo el próximo 16 de junio. De momento, fundamentalmente impera el silencio entre los colaboradores, pero hay quienes dejan entrever en redes cómo se encuentran tras este durísimo mazazo. Así lo ha hecho Terelu Campos. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram como así hicieran compañeros como Kiko Hernández o Kiko Matamoros. La hija de María Teresa Campos colgaba este sábado por la noche una fotografía pertrechada con la camiseta del Real Madrid y con una copa en mano celebrando el triunfo del equipo merengue en la final de la Copa del Rey contra el Osasuna. Junto a esa instantánea, Terelu Campos ha escrito un texto muy elocuente y expresivo con el que es imposible decir más con menos. ¿Es concisa? Sí, pero deja meridianamente claro cómo le afectó esta fulminación del programa al que ha estado ligada durante gran parte de su historia. Solo le basta una palabra para describirlo y manifestarlo públicamente. Después de un viernes horrible, llegó el sábado. Cumple de mi amigo Javier Sangavino a mediodía y luego final de la Copa del Rey. Publica la presentadora y colaboradora de Sálvame, que, de esta forma, también demuestra que nadie sabía nada en el equipo y que la noticia ha caído de sopetón. De hecho, los creadores y productores de Sálvame, Óscar Cornejo y Adrián Madrid han mostrado su más absoluta indignación y decepción con los directivos de Telecinco por tener que enterarse de su desaparición de la programación por la prensa. Todo un despropósito. No merecíamos este final, lamentan.